Hemos conocido hoy los datos de la encuesta del CIS en la que el Partido Socialista volvería a ganar de nuevo las elecciones generales. Además, en esta encuesta el 21,8% de las personas escogerían a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, seis puntos más que el siguiente candidato. Las personas siguen confiando en Pedro Sánchez porque el Partido Socialista cuenta con algo fundamental, que es un proyecto claro para este país. Un proyecto, sobre todo, que coloca a las personas en el centro. Lo venimos haciendo desde el primer momento, con medidas que han aportado soluciones durante los momentos más difíciles, con la pandemia sanitaria en el volcán de La Palma, Filomena o Las Danas, y también ahora, para reducir ese impacto de la guerra de Ucrania que está teniendo, lógicamente, en el día a día de nuestro país. Tenemos un proyecto claro para España, porque frente al ruido de la derecha la gente necesita de la buena política, la que mejora la vida de las personas, la que aporta soluciones a los problemas, la que fomenta la convivencia y, sobre todo, la que respeta la democracia y cumple con la Constitución.